Ya sé, ya sé. ¿Qué hace este imbécil hablando sobre películas cuando el canal trata de videojuegos? Digo, lo dice en el nombre del canal. No voy a sacar la típica excusa pedante de es mi canal y subo lo que yo quiera, sino que quiero hablar sobre una película de una franquicia de la cual desde que tengo memoria soy y sigo siendo fan hasta este día. Power Rangers. He visto muchas reseñas y opiniones de esta película por parte de canales geek y que hablan sobre películas, pero he visto muy pocas opiniones sobre verdaderos fans hardcore de la serie. Y yo quiero aportar a YouTube ese tipo de opinión. La opinión de un friki que se sabe todas las mórfosis de todas las temporadas. Sí, así de fan. Primero quiero hacerle como clarita, invalidar algunos argumentos que creo que simplemente no tienen sentido. Como el de es Power Rangers pero con presupuesto. No, Power Rangers siempre ha tenido presupuesto. Que no se tomaran en serio es otra cosa. Es Power Rangers pero más oscuro. No, no es para nada oscuro y ni siquiera es lo que la franquicia necesita. ¿Recuerdan el cortometraje que se hizo viral Power Diagonal Rangers? Eso es Power Rangers oscuro y ni siquiera es oficial y ahí nos damos cuenta que la serie no puede funcionar así. Es Power Rangers al fin tomándose en serio como nunca lo había hecho. Seguramente no has visto Power Rangers RPM, la que creo yo que es la mejor temporada de todas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Aunque sí, sí es Power Rangers tomándose en serio pero es un reboot, un reinicio completo de la franquicia. Por eso hay que tratarla como su propia entidad y tratar de no compararla con la serie. Son dos entidades completamente diferentes. Pero bueno, vamos ya a hablar de la película con spoilers. Porque los necesitamos para analizar a detalle lo que pasa en la película. Primero vamos a dar el veredicto final de la película sobre si es buena o no en general. No le voy a dar una calificación de 5 estrellas o algo así, eso siempre me ha parecido ridículo. Simplemente les diré que es buena y es entretenida. Pero aquí viene el problema que tengo con ella. Es muy, muy promedio. Por esto me refiero a que no hay algo que sobresalga tanto en la película aparte de la relación que tienen los 5 protagonistas. Y yo quería que esta película estuviera a la altura de las películas de Marvel. No que siguieran el mismo formato pero que por lo menos pudieran competir con ellas. Pero tristemente no es así. Y quería que fuera así porque yo quiero ver a mis Rangers triunfar. Eso no significa que no la haya disfrutado, claro que la disfruté. Pero el problema es que yo le pido mucho. Así que si a lo largo del video ven que hago un comentario de que esto pudo ser así o esto hubiera sido mejor así, ese ya es más mi problema. Con lo que sí estoy feliz es con que no haya sido un completo fiasco como normalmente pasa con las franquicias que reviven para llevarlas a la pantalla grande. Mucha gente se queja de que los trajes y la acción solo pasa al final de la película. Y eso para nada está mal. Al contrario, es bueno. Porque el cómo está hecha esta película es la que la diferencia de las franquicias que reviven y que terminan siendo un completo fiasco. Si hubieran hecho esta película con la simple intención de querer vender juguetes y mercancía, hubieran puesto la acción desde la mitad de la película. Pero no es así. Y eso es lo que me gustó porque se nota que se esforzaron en querer contar una buena historia. Claro con alguno que otro fallo, pero lograron algo decente. La introducción me dejó sin palabras. Los Power Rangers derrotados por un miembro de su mismo equipo. No solamente derrotados, asesinados. Eso combinado con el hecho de que Zordon era el Ranger rojo y Rita era la Ranger verde, simplemente... Esta escena combinada con la siguiente donde a Jason le sale mal una broma te dejan en claro la tonalidad de esta película. Seria, no tanto, no siempre y claro, no muy oscura. La película se centra en la relación de los cinco Rangers y cómo esta va evolucionando. Y esto es lo que vemos la mayoría de la película. Algo que sí, dura mucho, pero nunca se siente así. La manera en la que interactúan estos personajes tan diferentes es muy interesante y entretenido. Y creo que se debe en gran parte a los actores. Que aparte de interpretar a sus respectivos personajes muy bien, tienen muy buena química entre ellos. Y cuando llegamos a la parte final, cuando al fin se convierten en Power Rangers, se siente como si se lo ganaron. Se siente como si se lo merecieran. Y claro, toda la acción que pasa ahí desde la perspectiva de un fanboy es increíble. Nunca me gustaron los diseños de los trajes ni de los Megasorts, pero al verlos en movimiento en la película funcionan muy bien. Creo que me metí mucho a detalle, así que mejor vamos a hablar de una perspectiva un poco más general sobre lo que falta. Elizabeth Banks como Rita Repulsa simplemente es increíble. Merecía mucho más tiempo en pantalla del que se le dio. Pero el tiempo que estuvo funcionó muy bien. Brian Cranston como Sordon es bueno. No lo digo así porque haya sido mal interpretado, sino porque no se le dio la relevancia suficiente. Siento que quien esta vez fue mentor fue Alpha. Y es un personaje muy bueno. Todo gracias a Bill Hader. Hace que este personaje tenga mucho carisma. Creo que ya hablé de lo más relevante, así que no sé qué más me pueda faltar. Todos los easter eggs son muy buenos, muy divertidos. Lo de Krispy Kreme fue simplemente genial. Ya estamos muy acostumbrados a ver anuncios descarados sobre ciertos productos en muchas películas. Pero en vez de hacer la típica escena aburrida donde un personaje se toma un refresco en primer plano, hicieron que este anuncio fuera parte de la trama. Incluso cuando se revela esto, ninguno de los otros personajes lo cree por lo ridículo que es. Hay unas cosas que sí odié como la escena del tren. Claro, te sorprende porque piensas que va a ser la típica escena donde muy apenas alcanzan a librar el tren, pero no lo logran. En la escena siguiente está cada quien en sus casas como si nada hubiera pasado y nunca se nos explica cómo carajos se salvaron. Claro, uno intuye que es gracias al poder que les dieron las monedas, pero no se vuelve a tocar este tema nunca. Así que ahí queda un cabo suelto. Otra cosa que odié fue lo de la espada que sale de la nada. Nadie sabía que había una espada disponible y ¿por qué nada más hay un arma disponible? ¿Por qué los demás no tienen armas? Pero bueno, veredicto final otra vez en mi opinión. Claro, es una película buena, una película muy decente, pero para nada increíble. Y eso es muy bueno tratándose de Power Rangers, bueno, tratándose de el hecho de que están reviviendo una franquicia para llevarla a la pantalla grande. Es muy probable y muy muy fácil que esto saliera muy muy mal. Y no fue así. Y con eso estoy más que satisfecho. Bueno, esa es la opinión de un fan muy hardcore de la serie que a final de cuentas no deja de ser una opinión personal. Yo digo que vayas a verla, yo digo que si eres fan, te va a gustar mucho, pero pues todos pensamos diferente. Normalmente no hago este tipo de videos, no creo volver a ser uno de este tipo a menos que me lo pidan a gritos, lo cual sé que no va a ser así. Pero bueno, si no me conocías, este canal habla sobre videojuegos, sobre Nintendo más que nada. Así que te invito a ver mis videos. Si no eres nuevo y viste este video, espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver este video y recuerden que yo volveré con videos de videojuegos.